Otros 365 días para ser más culto. Día 7. Semana 52. Cultura popular. Los Soprano. Los Soprano fue una serie de televisión que marcó un hito por obtener un éxito popular y de la crítica sin precedentes, con su despiadado retrato de la vida de una familia de la mafia de Nueva Jersey. Creada por David Chase, la serie se emitió a través de la cadena de televisión por cable HBO desde el 10 de enero de 1999 hasta el 10 de junio de 2007. Sus episodios giraban en torno a la vida de Anthony Tony Soprano, jefe de la ficticia familia delictiva Dimeo. La serie nos mostraba a Soprano, interpretado por James Gandolfini, en sus esfuerzos por conciliar la vida familiar con la delictiva. Ambas eran diseccionadas en el diván de la psicoanalista de Soprano, la doctora Jennifer Melfi, interpretada por Lorraine Braco. Los Soprano no solo cautivó al público por su formato sin censura y su representación de los sombríos puntos débiles del crimen organizado, sino que también cautivó a las personas por sus inesperados giros argumentales. En un artículo del año 2001 aparecido en Nation, la crítica Ellen Willis escribió que la serie tenía el aire de una novela todavía inacabada del siglo XIX y que el entretenimiento en estado puro y el suspenso de los giros argumentales recuerdan a Dickens y sus primeras novelas por entregas. No mucho después del debut de la serie en 1999, The New York Times afirmó que el programa podría ser perfectamente la mejor obra de la cultura popular estadounidense del último cuarto de siglo. Los Soprano no solo se granjeó el respeto de la crítica, sino que también batió los récords de audiencia de un programa de televisión por cable. El estreno de la cuarta temporada reunió ante la pantalla a 13.4 millones de espectadores, la mayor audiencia de la historia para un programa de la HBO. Otros datos de interés. 1. A principios de 2005, la cadena A&E pagó 195 millones de dólares por los derechos de emisión en exclusiva de un montaje de todos los episodios de Los Soprano. 2. En el año 2002, TV Guide sitúa a Los Soprano en el quinto puesto de la lista de los 50 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Por detrás de Seinfeld, I Love Lucy, The Honeymooners y All in the Family. 3. La esposa de Tony Soprano, Carmela, toma su nombre del de la esposa de Vito Corleone en la novela El Padrino, escrita por Mario Puzo. Gracias por ver y escuchar.